Queremos mostrar nuestra solidaridad con los dos heridos que ayer hubo en el accidente que tuvo lugar en Zurbaran con el desplome del andamiaje. Y aunque no es responsabilidad directa del ayuntamiento, sí le queremos pedir a este ayuntamiento que esa responsabilidad, invigilando que las administraciones públicas tienen, pues que la extreme para que no vuelvan a suceder hechos como el de ayer. Aunque, insisto, la responsabilidad directa no sea del propio ayuntamiento.